TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. A.I.L. Bridgestone Profesora Alicia, Profesor Luis, me siento honrado de ser portador de un saludo de mis colegas para ustedes, junto con algunas palabras que espero de corazón que reflejen lo que ha sido haberles conocido y en alguna medida homenajearles por la nueva etapa de vida que han iniciado. Quiero comenzar con una reflexión que alguna vez leí. La vida es como un tren. Con sus estaciones, cambios de vías, sorpresas agradables y en algunos casos, ¿por qué no decirlos? A veces no tanto. Al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres y en la medida que avanzamos, otros van subiendo a nuestro carro del tren. Muchas personas no serán especiales significativas, nuestros padres, hermanos, familias, amigos, en algún momento el amor de nuestra vida, los colegas de trabajo. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos, a veces se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados sin que exista ninguna comunicación. Otros, por cosa de la vida, suben a nuestro carro y nos acompañan en un tiempo determinado. El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación les toca bajar, como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. Es el tren de la vida, es cierto, pero quisiera imaginar que en este tren hay un carro que se conoce como Instituto San Vicente de Tahuatahua. Y cada uno de nosotros, director, docentes, asistentes, apoderados y estudiantes, somos por un tiempo determinado pasajeros en este carro del tren. Hoy quisiéramos reconocer a nuestros colegas, profesores, amigos, que les ha tocado bajar de este carro para seguir su viaje en otro carro, que por cierto esperamos que sea de mucha satisfacción para ustedes. Les aseguro que han dejado huella y creo que lo saben. Por eso, pero no me refiero a los alumnos específicamente, sino acá, en este colegio, Instituto San Vicente. Pero también acá, en el corazón de cada uno de nosotros. Hay siempre un espacio aquí para recordarles. Llamamos a que pasen al escenario a recibir su reconocimiento y cariños a los docentes, señora Alicia Reyes González. Señora Ana Gabriela Cabezas Oviedo. Gracias. Señor Luis Cofré Figueroa. Llamamos para hacer entrega de este merecido reconocimiento a personas muy cercanas a ellos y que en esta oportunidad quisieron estar junto a ellos. Para docentes, Cecilia Barca y Angie Pino. Hacen entrega a la docente, señora Alicia Reyes González. Llamamos al profesor encargado de convivencia escolar de nuestro establecimiento, el profesor Abraham Ramírez. Hacen entrega a la docente, señora Ana Gabriela Cabezas Oviedo. Llamamos a la docente de inglés, la señora Marta Lazo. Hacen entrega al docente Luis Cofré Figueroa. Más fuerte el aplauso para nuestros profesores. Estimados colegas que hoy se han acogido a Retiro. Ana Gabriela, Alicia del Carmen, Luis Amalio. Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, su instituto, doña Ana, doña Alicia y don Luis, sabe que el momento de partir ha llegado. Estimados colegas, vuestro granito de arena contribuyó para que sus alumnos construyeran sus proyectos de vida y que seguramente en un rinconcito de su corazón se acordarán de su maestro que le ayudó a crecer como personas sensibles y solidarias. Sé que vuestros corazones están con los sentimientos encontrados. Alegría de haber dado tanto de ustedes, de haber tenido la oportunidad de convivir con estos lindos niños. Tantas experiencias, risas, regaños, castigos, alegrías y tristezas. Sé que también se encuentran tristes, porque extrañarán a algunos de sus estudiantes. Extrañarán a aquel niño inquieto, al calladito, al platicador, al pelotero, al travieso, que son recuerdos hermosos vividos en todos estos largos años. Todos los docentes, de igual forma, vivieron muchas experiencias con ustedes, quienes fueron compañeros de trabajo en los distintos establecimientos donde les tocó ejercer. Unas alegres y otras tal vez no tanto. Pero tengan por seguro que las que más recordarán y con mucho cariño serán en las que sintieron el apoyo y el compañerismo de sus colegas. Y por qué no decirlo, en algunos casos nacieron grandes amistades entre sus pares. Hoy que se retiran de las aulas, dejan parte de sus vidas, ya cumplieron con sus obligaciones como docentes, dieron todo su amor y todo lo necesario para hacer niños de bien. Lograron mucho para sus comunidades educativas. Imagino que ustedes no podrán evitar irse al pasado y recordar todo lo vivido, todas las experiencias adquiridas, pues ustedes, como maestros, de igual forma aprendieron de esas lindas criaturitas que durante sus largas vidas fueron formando. No cabe duda que los centenares de personas que ustedes ayudaron a formar llevan el sello de cada uno de ustedes. Humildemente les invito a quedarse con esa inmensa gratitud de que fueron parte de ese gran legado formar personas de bien. Llegó el término de una etapa y el inicio de otra. Pero no olviden que esto es un merecido descanso. Después de tantos años en aulas, estén orgullosos y llenos de alegría de haber cumplido con su labor como debió haber sido. Ahora ha llegado el momento ideal para que te dediques a viajar y a divertirte con las cosas que siempre te gustaba hacer. Vayan a pasarla bien, pues ya son dueños de su propio tiempo. No más planes de elecciones para hacer trabajos, no más calificaciones, trabajos por la noche, no más reuniones de padres ni consejos de profesores. La mejor parte de la enseñanza es tocar los corazones de los estudiantes y eso permanecerá con ustedes por el resto de sus vidas. Se trata de poner distancia de los libros y limpiar la mesa. Ya se pueden dormir hasta más tarde y tomar tiempo solo para ustedes. Después de muchos años de trabajo duro y la dedicación a los demás, ya pueden alejarse, relajarse y disfrutar de las cosas simples de la vida. Estimados colegas que hoy se retiran, feliz jubilación. Muchas gracias. TVO informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. F.I.L. Bridgestone, F.I.L. Bridgestone, Gracias.